Muy pronto en salas de cine y en plataformas de streaming llega la película animada Doctor José Gregorio Hernández la historia de un milagro, un largometraje para todo público que por primera vez aborda desde la animación 2D la vida del santo sentimental de todos los venezolanos Hoy conversamos con su director Jorge Zambrano Porque Zambrano, un gusto tenerte en Boleto Doble ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias por invitarme, ¿cómo va todo por allá? Bien, de maravilla, Jorge Bueno, era para nosotros una emoción poder tenerte a ti que eres el líder de este proyecto de la película de José Gregorio Hernández La historia de un milagro, la primera película animada del Doctor José Gregorio Hernández que va a ayudar tanto también a la difusión y proyección de esta figura tan importante para los venezolanos que es el santo sentimental de todos nosotros Sí, exactamente, es un personaje muy interesante Realmente todo venezolano debería conocer su vida terrenal y su vida y las obras que ha hecho Casi todo el mundo conoce los milagros o ha escuchado esos milagros pero sobre su vida terrenal la gente realmente conoce poco Jorge, ¿y cómo vas a fusionar tu historia para precisamente poder plasmar lo que fue la vida de José Gregorio acá con nosotros antes de pasar pues al cielo y hacer este santo milagroso de todos, ¿no? ¿Cómo vas a poder fusionar eso? ¿Cómo va el guión de la película, la historia? Básicamente lo que hice fue yo reflejar una historia de presente con una doctora de presente que le pasa lo mismo que me pasó a mí ella descubre la vida de José Gregorio Hernández y entonces ella es la que de alguna manera narra cuál fue la vida de José Gregorio y ella en sí misma descubre cosas que la ayudan a superar sus propios problemas de la cotidianidad que es lo que yo espero que la película haga con la gente no solo que la gente lo venere y que la gente lo admire sino que la gente vea que en su ejemplo puede conseguir respuestas para los problemas cotidianos de su vida y salgan adelante Y no solo en lo personal sino también en lo colectivo como nación Jorge, yo comento siempre que José Gregorio es la referencia para la Venezuela que ha de venir, ¿no? En estos momentos Venezuela está como tan degradada sin embargo en José Gregorio encontramos todos esos elementos de valores de propósito como tú comentas que necesitamos para reconstruir el país Sí, yo creo que él es como él es la demostración física ¿no? de que todo venezolano que se proponga cualquier cosa lo logra y lo logra al más alto nivel José Gregorio Hernández era un señor excepcional él se juntó con la crema científica de su época él era una de las máximas autoridades médicas de Venezuela para su momento este bueno un señor que hablaba cinco idiomas un señor que era magistral en el piano tocaba el violín pintaba escribía ensayos era sastre él se hacía su propia ropa y sin embargo que se debe ser una persona de tan elevado nivel cultural y tal una persona excepcional era sumamente sencillo fue el médico personal de seis presidentes este es una persona increíble una persona realmente increíble su ejemplo es excepcional y entonces a mí me sorprende mucho que la gente no conozca de la vida de él bueno empezando por mí yo no conocía de la vida de él y es tan interesante y tan motivante y sobre todo también como tú comentas de tener su formación preparación el nivel de José Gregorio también su amor por el prójimo por los más necesitados por el ser humano independientemente de su condición de su raza de su de su estrato ¿no? sí ciertamente él era una persona como dije antes que era una persona un señor con propósito ¿no? a pesar de bueno de atender a Juan Vicente Gómez y a su hermano Mancho Gómez y a todos ellos atendía al señor más pobre y si no tenía dinero él le daba para la medicina o sea era una persona increíble en ocasiones él atendía en su casa y de pronto su hermana que vivía con él se quejaba de que la casa quedaba desarreglada y él la agarraba y la limpiaba y barría o sea era un señor que no no tenía ningún tipo de de ínfulas ni era una persona sumamente sencilla y por la cual todo el mundo tenía un enorme respeto él se ganó el respeto de las personas de su generación y la admiración de todo el mundo que siguió después que falleció es increíble José Gregorio Hernández es uno de esos pocos personajes que generaciones de hijos de venezolanos que nacieron fuera de Venezuela que tienen 10 12 años ahorita saben quién es José Gregorio Hernández y esa es la importancia que tiene ese personaje para Venezuela quizá el personaje venezolano más conocido después de Simón Bolívar y la virgen del Coromoto digamos que están ahí esos tres fíjate Jorge bueno las películas de animación gustan tanto hay películas de animación que no necesariamente son consideradas para niños pero me imagino que tu película va a poder ser vista por todo público y vamos a poder también llegar a poblaciones al sector de los menores y también para los adultos como Marlene que es ese personaje esa médico que tú la tienes para aislar lo que es la vida de José Gregorio de nuestro presente con lo que fue su accionar en su momento va a conectar con José Gregorio bueno fíjate que bueno que lo menciones porque mucha gente tiene el falso concepto de que si es animado es para niños y hoy en día ese paradigma ya no está muy muy presente de hecho hay más material animado para adultos que para niños es muy curioso si uno busca los sistemas de streaming y estas cosas es más el material para adultos que para niños esta película es para todo público como ya dije y lo que busco es que a través de la historia de Marlene sea hacer entretenido el transcurso de la historia de José Gregorio que es un poco más rígida en cuanto a historia hay cosas que yo puedo nosotros estamos figurando y dándonos ciertas licencias creativas pero realmente hay muy poco que se puede hacer porque es historia entonces hay cosas que nosotros no podemos novelar podemos contar pero no podemos hilar mucho pero la historia de Marlene si me permite cierta flexibilidad entonces es como el balance perfecto entre el entretenimiento y la parte que me interesa realmente que es la gente que vea la historia de José Gregorio y a la vez que vean como este personaje logra tomar el ejemplo de José Gregorio y trasladarlo a su propia vida que es lo que yo espero que la gente entienda y la gente vea con la película que la gente yo me siento feliz si la gente sale contenta de la película diciéndoles oye si José Gregorio pudo yo puedo y que salgan a eso me voy a sentir fabuloso claro y mira y mira qué importante es tener el autovalorarse el darse ánimo en lo individual y en lo familiar en lo grupal en el país ¿no? hablábamos hace un momento de bueno la realidad no se puede ocultar de Venezuela como se ha degradado todo y pareciera que en las historias personales familiares uy como que se pierde la esperanza se pierde la ilusión y José Gregorio nos puede decir caramba no adelante continuemos que hay un futuro hay un porvenir que es más grande que quizás el momento de tristeza o de penuria que se pueda estar viviendo en el momento fíjate tú que es muy curioso comentaba con un familiar la historia de Venezuela con excepciones por supuesto pero es cíclica muchas cosas se repiten de cierta manera y a José Gregorio le tocó vivir la dictadura de Juan Vicente Gómez le tocó vivir la pandemia de la gripe española le tocó una cantidad de cosas que uno dice pero como este señor superó todo eso él simplemente siguió adelante en su vida personal tuvo retos muy importantes él estuvo pues él fue parte de la orden de los carcujos en Italia y se la vio rudo ahí y tuvo que a sugerencia del líder de la la ocupación le dijeron que se retirara porque físicamente él no resistía claro y este pero sin embargo él toda esa vocación que tenía y toda esa fe la volvió hacia la parte médica y empezó a ayudar a la gente y vivió unos tiempos bien turbulentos de pronto para nosotros en esta época actual no son tanto violentos aquellos tiempos los actuales son más 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 desordenados y más más dificultosos pero yo creo que dependiendo de cada época cada quien pide su proceso yo mi mensaje es que eso pasó Venezuela después de ese periodo de tiempo tuvo su periodo más próspero en los siguientes 40 50 años y yo creo que después de este gran desastre que estamos viviendo ahorita vendrá una Venezuela bueno mejor de lo que nosotros nos pudiésemos haber imaginado hoy en día hoy en día nos está viendo gente que son los que van a sacar adelante la nación y bueno José y Gregorio Hernández van a abundar en Venezuela porque la gente está ahí simplemente es circunstancial lo que está pasando y nada nada es para siempre nada de esas cosas terribles que pasan que son para siempre tienen cosas Jorge y todos vamos a apoyar para eso los que estamos fuera yo estoy en Colombia tú estás ahorita en los Estados Unidos en Miami y los que están adentro del país pues seguramente todos vamos a poner nuestro estímulo y nuestro apoyo para que la nación resurja de lo que pudiéramos considerar en este momento una ceniza y una situación que que es de lamentar Jorge tú eres bueno tú has trabajado en la industria audiovisual en el cine en televisión eres un ilustrador ¿cómo técnicamente concibe en la película? ya nos comentabas que es animada en 2D ¿qué técnicamente cuáles han sido los retos que se han presentado para poder llevarla a feliz término? bueno te cuento que uno de los principales retos ha sido la financiación porque la estoy financiando yo de mi bolsillo afortunadamente la estoy haciendo en esta época que la tecnología me permite reducir mucho los costos lo que estoy haciendo yo hoy en día prácticamente era imposible hace 30 años a mí me tocó me da pena decirlo pero a mí me tocó aprender en papel pasando en tinta en acetato con pinturas y pinceles una experiencia muy interesante ahora es totalmente digital de hecho no tengo ni una sola hoja de papel rayada todo existe en la memoria en la computadora todo se hace digitalmente y también eso me da la facilidad que mi equipo está regado por todo el mundo entonces mi jefa de producción que tuvo la gentileza de coordinar esta entrevista contigo ella está en Chile parte el elenco principal de las voces que son de Antonio Deli y Claudia Nieto están en Venezuela otra de las voces y una de las productoras de la película que se llama Inma Voz está en España y bueno una de las animadoras que está participando conmigo una de las personas en producción está en Japón bueno la tecnología me permite ese tipo de cosas entonces trabajamos a distancia y fundamos esfuerzos el proceso de producción básicamente parte del guión del guión se hace lo que se llama una storyboard que es como una especie de libro de cuentos ilustrados donde se ilustra más o menos lo que dice el guión de ahí se hace se graban las voces con el guión y se hace lo que se llama un animal que es como agarrar esos bosquejos que ya hicimos previos de la película con los sonidos y se hace la película completa entonces la vemos como en bocetos con sonido y de ahí se parte la producción de la película como tal que es en el proceso en el que estamos ahorita más o menos produciendo la parte visual después viene cuando está totalmente realizada se le entrega al músico y el músico empieza a elaborar la música en función de los momentos musicales después se termina de editar se agregan los efectos especiales y se generan los formatos que se necesitan ahora bueno los cines en Venezuela y en toda parte del mundo son digitales y se manda la copia digital al formato específico y otro se genera también otro formato específico para los servicios de streaming con el YouTube y las cosas que tienen sus especies y básicamente en eso nos toma casi un año un año y medio en hacer todo el proceso completo eso se ha reducido mucho porque realmente la tecnología hace muy fácil elaborar el proceso de producción y el nivel de calidad se le va muchísimo y comparar con las cosas que hacía hace 40 años nada ¿cuáles van a ser esas voces que van a estar detrás de esas figuras animadas en la película José Gregorio Hernández La historia de un milagro? bueno te cuento primero de los dos protagonistas bueno el elenco es enorme no sé si te comenté yo estoy en la escuela de arte y tuve la fortuna de conocer prácticamente todo el medio artístico que formamos parte de los siguientes 10 años y también trabajé en Radio Caracas Televisión también conocí una cantidad de personas en el medio artístico entonces todos son mis amigos con gente conocida y los invité a participar entre ellos por ejemplo Eduardo Sopena que era mi jefe en Radio Caracas Televisión yo le dije que me hiciera un cameo con una voz y me dijo sí con mucho gusto va a ser una de las voces yo no sé si recuerdas una película que se llama Jericó que es una de las protagonistas claro y el alquil la mata Doris Díaz la protagonista de esa película que es una gran amiga va a ser otra de las voces te cuento de Claudia Nieto y Antonio Delic bueno ellos dos son las glorias venezolanas que la gente de pronto no reconoce físicamente pero sus voces están por todos lados son las voces oficiales de un montón de personalidades que tienen realmente un background artístico impresionante afortunadamente para mí son buenos amigos y me dijeron que sí a la película qué bueno entonces bueno para que tengas una idea por ejemplo Claudia es la voz oficial de La Batichica las coquititas de Warner Brothers es la voz de Gloria Pires es la voz de Antezar una señora que salió de la netbook bueno estuve la lista de las cosas en las que ella es la voz oficial es la voz oficial también de un canal de televisión Antonio o Tony también es la voz oficial de varios canales de televisión aparte de su trayectoria teatral ellos tienen una actividad teatral bastante importante entonces ellos con su experiencia bueno además la tonalidad de voz que ellos tienen la gracia que tienen le va a dar una persona una película increíble el dibujo es importante pero realmente el alma del personaje lo tiene es la voz que de pronto no es muy diferente cuando alguien le presta una voz sale en cámara y pone su voz a que cuando no sale en cámara y tiene que dar la voz de una cosa inanimada un dibujo entonces todo el peso de las voces es sumamente importante y el éxito de la película prácticamente está asegurado gracias a que ellos lo dejaron que hay que maravilla que maravilla Jorge y para cuando estimas que la película pueda estar ya siendo exhibida bueno a lo mejor no en salas o en algunos en algunas pocas salas porque todavía estamos como que se abren y no se abren aquí en Colombia casualmente ya comenzaron a abrir los exhibidores más grandes Cine Colombia entre otros ya comenzaron a abrir sus centros de exhibición sin embargo me imagino que también las plataformas de streaming serán una de las vías donde podrás proyectar la película como para cuando tú estimas que pudieran tener la lista y a través de qué vías la difundirían bueno fíjate que él ha tenido como distintos ha variado la fecha por distintas circunstancias ha sido los últimos dos años han sido muy locos en general en el mundo entero no ha sido una montaña rusa sí sí una cosa que es increíble bueno lo bueno es que estamos tú y yo aquí todavía de pie fíjate nosotros esperamos a final de este año tener la lista hay varias propuestas por ahí porque ya varias personas se han encontrado interesadas en adquirir los derechos para la difusión de la película por televisión de señal libre tengo unas ofertas también para algunos streaming que todavía estoy en conversaciones y también me ofrecieron por ahí en algunas salas de cine de Venezuela de hacer una pequeña muestra por lo pronto lo que estamos concentrados es tener la lista para este año que es lo más importante hay que primero tenerla en manos o poder mostrarla y seguro vamos a hacer un estreno aquí en Estados Unidos una cosa pequeña y veremos cómo se desempeñó ya hacia el 26 de octubre es el natalicio de José Gregorio ojalá puedan tener como para esa fecha que seguramente van a haber actos muy importantes en Venezuela y en el mundo porque es el día de José Gregorio es el día litúrgico que escogió la iglesia venezolana y aprobado por el Vaticano para que sea el día de José Gregorio así como tenemos el día de la Virgen del Carmen ese es el día de José Gregorio el día de su natalicio muy probablemente para ese día nosotros estemos estrenando el trailer de la película como tal porque ya va a haber mucho del material hecho de Corina pautado de estrenar la película para esa fecha y después decidimos componerlo porque el protagonista de ese día es José Gregorio y es su día y entonces la película se puede sí se puede diluir un poco también hay que dejar que sea el momento de la película el espacio de pronto ese día seguramente en esos días vamos a estar estrenando el trailer que mucha gente lo está esperando ya vieron el teaser no sé si lo pudiste apreciar y entonces despertó mucho interés y todo el mundo me dice ¿cuándo sale el trailer? ¿cuándo sale el trailer? yo bueno ya pronto porque ya el trailer es más con contenidos de la película como tal va a ser mucho más interesante este podcast se escucha también en plataformas de escucha como Spotify Google Podcast Apple Podcast yo he estado colocando aquí tus redes sociales por favor dilo de viva voz para quienes van a escuchar esto a nivel de audio puedan saber dónde ubicar todos los datos o seguir el C camino hasta el estreno de la película José Gregorio Hernández La historia de un milagro la primera película animada de nuestro santo venezolano bueno para todos aquellos que quieran más información o quieran estar en contacto con nosotros pueden hacerlo a través de mi página web que es porgesambrano.com porgesambrano.com y ahí encuentran el Facebook de la película encuentran el Instagram de la película y este todas las redes en Twitter todas esas redes por ahí ahí están todos los links a las redes y pues seguimos por ahí con mucho gusto los mantendremos al canal Jorge ya cerrando ¿cuál sería ese mensaje tú que te encontraste con la vida de José Gregorio y te he impresionado al punto de querer desarrollar este proyecto cinematográfico para los venezolanos en Venezuela y en el mundo de qué puede representar José Gregorio para todos nosotros imagínate qué pregunta me hace esa pregunta al final bueno imagínate tú yo creo que es bonito descubrir hay muchos mitos alrededor de la vida de él hay muchas historias que lo pretenden como poner más curioso de lo que ya fue entonces hay que enfocarse en las partes reales y en parte eso es una de las cosas que yo quiero que la gente vea miren la vida de verdad de este señor miren qué interesante miren cómo es posible que un señor que este señor era venezolano que hay que sentirse realmente orgulloso y no verlo como imposible porque yo creo que hay que verlo como miren este señor que pudo yo soy como yo soy tan capaz como este señor lo que tengo es que darle poner mi fuerza de voluntad y buscar lo que yo quiero que sea para bien de todo el mundo y darle lo voy a lograr y el ejemplo vivo es este señor que era una persona una personalidad pero excepcional es una persona increíble yo cada vez que yo cada vez que hablo de este señor lo que siento es que digo que él es la gasolina del más alto de positivismo y te hace bueno echar para adelante con lo que sea mándenme que quieran yo le echo yo le echo ganas voy a poder con todo y eso es parte de lo que yo creo que hay que enfocarse en José Gregorio aparte de la fe obviamente mi intención no es de desmeditar la fe tiene una fe pero increíble José Gregorio Hernández y los milagros que se le atribuyen son realmente asombrosos las cosas que que he tenido la oportunidad de que la gente me ha contado mucho de los milagros que cosas personales son muy increíbles o sea tú puedes escuchar los cuentos y te dicen maravilloso que cosas tan maravillosas hay muchas coincidencias en la historia eso también es sumamente interesante pero sin embargo yo creo que esa parte está como muy bien cubierta todo el mundo conoce esa parte porque es la parte novedosa curiosa la parte su parte terrenal pocos la conocen yo creo que la gente la conoce y los va a motivar tanto como la vida post terrenal que este señor está teniendo ahora y yo considero que no va a tardar mucho en que consigan el último milagro y lo santifiquen realmente por eso todos los días todos los días en nuestras familias tenemos cantidades de casos solamente quizás bueno vamos a dejar aquí Jorge el correo de la causa de José Gregorio porque lo importante es que puedan elevar esos milagros documentarlos y llevarlos a la causa de canonización del doctor José Gregorio Hernández para que puedan ser validados porque permanentemente estamos recibiendo información de casos cercanos de personas que han recibido una gracia a través de la intercesión del doctor José Gregorio Hernández de Dios y que se han curado o se han restablecido la gente no solamente fíjate a raíz de yo tengo una cantidad de videos y materiales que he estado proyectando a través de mi canal de YouTube Gerardo Gutiérrez periodista sobre el doctor José Gregorio Hernández sobre su vida obra y milagro y no solamente la gente pide por temas de salud piden para proyectos personales y me comentan mira se me dio se me dio el trabajo obtuve mi carro nació mi hijo entonces son cosas maravillosas pequeñas otras bastante grandes pero que son significativas y son milagros que se hacen a través del doctor José Gregorio Hernández y de la mano de Dios por supuesto si fíjate que es bueno que lo comentas porque una de las partes de la película es que no solo la parte física de la salud que la gente recibe favores de salud sino hay gente que de pronto le ofrece su título al doctor José Gregorio porque logró encontró la motivación para terminar su carrera entonces obviamente esto no es un milagro pero si lo importante es que encontró motivación en la vida de José Gregorio y salieron adelante y lograron un paso más en superación de sus metas personales entonces es muy interesante porque básicamente prácticamente todos los venezolanos lo conocen y lo tienen ahí como el médico de los venezolanos independientemente del estato social al cual tenga rico, pobre incluso mira que cosa tan curiosa que tengo buenos amigos judíos que los judíos no profesan no profesan la creencia en santo y creen en José Gregorio entonces me dicen yo no creo en santo pero José Gregorio sí y fíjate que cosa también importante que hace José Gregorio que tu película va a seguir sumando a eso es que José Gregorio nuclea a todos los venezolanos quizás en el tiempo pues fuimos como polarizándonos y familias que se separaron por por diferentes temas inclusive los políticos pero José Gregorio nos une a todos como nos une el béisbol a los venezolanos y las arepas ¿no? sí tal cual exactamente bueno más venezolano que eso no hay porque en verdad te quiero agradecer el tiempo para para dedicarnos a mí y a la audiencia de Boleto Doble estás muy ocupado ahí vemos tus equipos vemos a Marlene ¿no? ahí en la pantalla este para que se ha anunciado una velata que no salgo mucho sí está pálido pero bueno no saca esa película que la queremos ver ya a nivel de todas las plataformas en las que va a poder ser exhibida te agradezco muchísimo Jorge y felicidades y todos los éxitos para ti y para el gran equipo de José Gregorio Hernández la película animada en donde la historia de un milagro oye muchísimas gracias en nombre mío y en el de mi equipo te mantendremos al tanto de cuando sacamos materiales te lo hacemos llegar para que nos pongamos redes y oye te agradezco mucho la difusión de esta entrevista porque nos ayuda muchísimo estaremos muy pendientes bueno Jorge mil gracias feliz día para ti feliz día para toda la audiencia de Boleto Doble chau